Me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Con una copa y después la botella Junto a mí se acercó un compañero Fue muy triste, se dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita, tampoco fue ella ¡Vamos a cantar a todos, dice! Comenzamos, que diga su nombre Dilección y batalla y se interviene Un silencio, que diga tu nombre ¡Cantinero, con una copa y después! Ya no sigas, me dijo llorando La misma que estuve esperando ¡Vamos a cantar a todos, dice! Comenzamos, que diga su nombre Dilección y la casa en que vive Un cigarro, que pide a mi hombre ¡Cantinero, con una copa no sirve! De agonías, que sigo llorando ¡Que la vida es tu espera! ¡Qué bonito se canta el palito, amorricas! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Que canta con madre! ¡Cantinero! ¡Dice mi compadre! ¡Ahí les va! ¡A toda la recita que cantó, dice mi compadre que cantan con madre! Arriba Monterrey la gente nos volvía paisanos Quieren cantar otra A ver cuál Pues acérquese, ¿por qué no lo digo? Porque ya me toma. El chipón. ¿Dejó un toma de los dos los yo lo tomo? Por si un modo. A ver, pues acérquese porque no lo dijo. Ya nos estamos yendo. Yo sabía en que estoy afuera. Sé que tendrás que llorar. ¡Llorar! 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 ¿Qué hiciste? ¡Llorar! ¡Estás muy triste! ¡Pero deje que me dueste yo! Un dinero sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mis palabras traeré. No tengo trono ni reina. Porque nadie entiende y comprendan. Dios vivo siendo el rey. ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Muy amor! ¿Cuál es? ¿Cómo va? La de... ¿Dónde andará? Esa. ¡Llorar! Esa. ¡Llorar! ¡La sacó, perro! ¿Quién la va a cantar? ¡Por acérquense para acá! ¡Cérquense! ¡Venganse para acá! ¿Por qué yo no me la sé? Yo sí me la sé ¡Súmase! 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 ¡Vamos a mirarles esto! Se llama Bailando con el Perico y ahorita seguimos cantando porque ya me lo mandamos ¡Se llama Bailando con el Perico! ¡Súmase! 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 ¡Vamos a mirarles esto al ritmo de cumbia! ¡Y por eso nos vamos a pasar a pedirle a todos ustedes de los trabajadores! ¡Algo al ritmo de cumbia para que presenten ayer las mi profesorio, le dejando eso al ritmo de cumbia! ¡Se llama Bailando con el Perico